Así es mi llano bravío, así es mi llano bravío Cuando el día viene aclarando Se oye cantar la huacaba, se oye cantar la huacaba Y el babo puja en el caño Se escucha abramar la vaca y el padrón se relinchando El ordeño dormadruga a tomar el café amargo Se dirige hacia el corral, una quirpa va silbando Con una pellechimón y la copla flor de labios El alcarabán que trina, el alcarabán que trina Y el zorro se va alejando Y del copo de los árboles, y del copo de los árboles Se sienten a vez volando El tondito canta alegre sobre las ramas de un mango La chenchena en el manglar, se oye el carro lamentando El huerero en la banqueta, al garabia va formando Y en esa montaña enorme, las guacharacas cantando La perezosa en un jovo, la perezosa en un jovo Hace rato que está gritando Si el ronquio del araguato, si el ronquio del araguato Estremece el vecindario, se barajusta el atajo Hacia otro lado relozando Cuando amanece en mi tierra, se oye la brisa pasando Se escucha en la lejanía, el toro creollo pitando Se desbarrame el gasero, porque el día está comenzando Música Al llegar la tardecita, al llegar la tardecita Cuando el sol se va ocultando Bandalas de corocoras, bandalas de corocoras Se observan revoloteando Cae la morena en la ceiba, en un chamizo balseando La cotua sale del agua, la oscuridad va llegando Se ve la guaita camino, sobre una copia leteando Y el cuarra cuco también, vuela bajito y cazando Sale en busca de su presa, sale en busca de su presa El tigre macho roncando Hora en que el caballicero, hora en que el caballicero Al ato va regresando La noche está taciturna, se oye en espanto llorando Se mira la volejuego, en un corozo colgando La figura del silbón, con su silbio repicando La soledad le responde, cerquita de vez en cuando Con su silbio repicando La soledad le responde, cerquita de vez en cuando